Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como formatear cualquier teléfono Android por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quieras formatear tu teléfono Android Pero en este caso ya sabemos que el formateo normal se hace desde adentro del dispositivo en las configuraciones del dispositivo Pero que pasa si queremos formatearlo desde afuera A que me refiero desde afuera Pues cuando se nos olvida la contraseña o el patrón de nuestro teléfono Y pues déjame decirte que para hacerlo es muy fácil Por eso quédate y te voy a enseñar como puedes formatear tu teléfono dentro del dispositivo como afuera A lo que llamamos Hard Preset Por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá queremos saber como podemos formatear nuestro dispositivo desde afuera O pues dependiendo desde adentro Si es desde adentro tendríamos que irnos acá en configuración Acerca del teléfono Y aquí tenemos la restauración de fábrica Pero que pasa si es cuando se nos olvida la contraseña o el patrón Y no sabemos como entrar Y tenemos pues dos maneras de hacer el Hard Reset En lo que serían dispositivos Xiaomi El Hard Reset se va a ver de esta manera Como puedes ver acá En lo cual para entrar a esta opción Tenemos que presionar el botón de volumen arriba Y el botón de power al mismo tiempo Y esperar como 10 segundos o menos Pero para este caso espera 10 segundos Luego de esto para resetearlo vas a darle donde dice Wipe Data Aquí en la segunda opción Wipe Data Para reiniciarlo de fábrica Ahora si es en lo que serían otros teléfonos Como puedes ver nos va a aparecer de esta manera En lo cual para hacer el Hard Reset Tendríamos que para entrar a esta opción Tendríamos que darle en volumen bajo Y el botón de power También deberíamos esperar 10 segundos Tendríamos que bajar y movernos con lo que serían los botones de volumen Bajamos a la que dice Wipe Data o Factory Reset Y le damos en el botón de power Para así confirmarlo Y de esta manera podemos hacer el Hard Reset En cualquier dispositivo Android Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós